¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo lleváis? Como habréis visto en el penúltimo vídeo, porque el último es una entrevista que le hizo a Nachodriz que si no la habéis visto, lo tenéis por aquí arriba, que es muy interesante pues compré este cacharrillo que estáis viendo aquí, que es una GME Rascal de 1990 Lo que os quiero contar en este proyecto es todas las cosas que tiene mal, todas las cosas por reparar, óxido y todas las cositas para que las conozcáis y veáis el proyecto que vamos a hacer con esta furgoneta Y esta es una de las primeras cosas de las que me gustaría hablar y es que, bueno, nos suda un poquito el motor, nos suda un poquito la caja de cambio y vamos tirando gotitas, por eso la tengo aparcada en la tierra, que yo siempre suelo tenerla allí De todas maneras, ahora mismo no está en un plano bonito, así que la voy a arrancar, le voy a dar la vuelta la voy a poner un poquito más agraciada para el plano y nos ponemos con ello Vale, pues giramos la llave, la bomba empieza a cargar Como estamos en frío, vamos a tirarle un poquito al aire, vamos a dejarlo puesto y bueno, pues tenemos este maravilloso botón de arranque que puso Miguel Ahora mismo mantiene las revoluciones estables porque tengo puesto el aire Si lo quitara, pues empezaría a hacer el amago de calarse Por eso, bueno, se lo dejamos un poquito al aire puesto Como digo, el aire se pone aquí Y nada, vamos a cambiarle de sitio Vale, pues ya tenemos colocada como yo quería, que es de frente, que es mirando aquí Por cierto, y esto lo habéis visto en Instagram, si no me seguís, tenéis por aquí abajo Núcle 921 Me regalaron esta carretilla y la pinté y le puse la buena pegatina de todo Yo voy a dejar una foto de un día que salí con unos amigos y me la bajé a Córdoba para la risa En fin, es que nos mola Vamos a empezar con la revisión general Estamos viendo aquí el frontal, bueno, tenemos algunos detallitos de pintura Que habrá que echarle un ojo, como estáis viendo, la pintura se ha levantado Esto está pintado de spray, o sea que, bueno, tenemos algunos de festillo Y aquí estamos viendo un poquito de silicona de luna Y aquí también, y es porque aquí hubo óxido en su día y hubo un pequeño agujero Y bueno, se reparó de esta manera que es fácil que los hubiera sido cortar una chapa, soldarla y todo Pero bueno, ahora mismo, temporalmente se va a quedar así Lo que sí quiero hacer es coger el tema de pintura para pintar todas las zonas en las que tengamos Pues eso, zonas en las que bueno, pero aquí también hubo un óxido y se arregló Aquí también tenemos algunas zonas con óxido Aquí no hay corrosión, aquí lo que hay es un poquito de óxido Al igual que en todo el vierteaguas, que eso es uno de los defectos que tienen estas furgas Que los vierteaguas suelen oxidarse, así que eso es uno de los proyectos que hay A nivel de calandra y paragolpes, la verdad es que está bastante bien Tenemos aquí este intermitente un poquito roto, que estaría guay buscar otro para tenerlo nuevo Pero vamos, tampoco me preocupa La calandra la tenemos bastante guay Podríamos cambiar los tornillos, que sí que están un poco oxidados Pero están bastante bien Y luego, bueno, pues algún repasito rollo, ¿no? De tema de óxido y algunas cositas así, si nos ponemos concretos A nivel de estas gomas, podríamos hidratarlas y limpiarlas Porque tenemos algunos restos de pintura Aquí, como habéis visto, la pintura se está levantando un poco La matrícula no estaría nada mal cambiarla y poner una de una matrícula, ¿no? Y esa está ya... o sea, no está fatal Pero bueno, empieza a tener levantada ahí un poco y está un poco viejuna Podríamos poner una que estuviera un poquito más nueva Y esa no la guardamos de recuerdo Aquí podemos seguir un poco igual, vemos la goma un poquito vieja Aquí se coló un poquito de pintura, así que bueno, pues sería eso Dar un repasito por las zonas que le falten pintura Y las zonas que sean negras, pues limpiarlas bien Para que no te vaya pintura Y si tenemos que darle un toquecito negro, pues se le da un toquecito negro Por lo demás lo tenemos guay En esta zona no tenemos muchos bollos Los bollos los tenemos en el otro lado Aquí también tenemos un poquito de óxido que se presenta ahí También tenemos pintura un poco saltada Esto es una especie de mudflaps Que están un poquito viejuna Estaría guay recortar y hacer unos nuevos Que estuvieran un poquito mejor Incluso que pusiera GME o Suzuki o algún rollito guay Las llantas ya sabéis que asoman bastante Esto no es de este vídeo Pero bueno, dentro del proyecto que sepáis que la van a poner aletines Ahora mismo, tal y como están estas ruedas Las puertas laterales no abren Al abrir la puerta lo que hace es chocar Entonces tenemos que apañar algo De manera que cuando saquemos lo que era por la puerta Salga más de esta guía No sé cómo la vamos a modificar Pero tenemos que hacer algo para que las puertas abran Porque ahora mismo choca con el neumático El neumático está tan afuera que la puerta choca ahí Y lógicamente si metemos aletines Pues todavía va a abrir un poquito más afuera Y hay que abrir más Así que eso hay que conseguir como sea Arreglarlo Esto como he tenido está bien Aquí tenemos esto un poquito gastadillo Que se le podría dar hidratación Y si no pues se pintaría Aquí se ve que hubo un golpecito Con una reparación Con un poquito de masilla Que también se le podría echar un ojo Tenemos el talerón de Subaru Que tendremos que homologarlo Junto con los aletines Que bueno, también tiene una pintura un poquito saltada Aquí en el vierte agua Es donde suele oxidarse Este vierte agua está mejor Os voy a enseñar el otro Porque este vierte agua Es el que sí que está ya un poquito peor Pero vamos Se lijará Se le dará un poquito del producto Que es el convertidor de óxido Y luego se pintará Si no sabéis cómo se usa Tenéis un vídeo aquí arriba a la derecha De cómo se usa el convertidor Que lo usé en mi Eclipse Aquí en la zona de atrás Pues tenemos similar Un rollito pues pintura Por la zona de cerca de la goma A ver aquí atrás la goma Limpiar y todo guay Matrícula trasera no está en mal estado La verdad Se podría aguantar Pero bueno Si ponemos podemos poner las matrículas nuevas En el caso del paragolpes Tenemos el paragolpes trasero Como estáis viendo Con este golpe en cada esquina Que la verdad Está como pasado No creo que podamos repararlo Si estuviera en un poquito mejor estado Me gustaría sacar el bollo hacia afuera Y poner las típicas bridas de costura Pero es que Está crunchy O sea No creo que se pueda reparar Y tenemos exactamente lo mismo A lo largo de todo el paragolpes Está tocadillo En cuanto al faro trasero izquierdo Está reparado Tiene algunos golpes dados Pero vamos Me gustaría encontrar uno Que los he visto en Ebay Y aquí se le ha caído La parte del catedrióptico Que allí sí está Pero vamos Lo tengo Lo conservo Lo que es el prometinieble Me gustaría darle una manilla de pintura Y restaurar un poquito Ese hierro Que está Un poquito precario ahí Y bueno En este lateral Pues tenemos algunos bollitos Que se ven por esta zona de aquí De la puerta Y eso Tampoco me preocupa el tema De los bollos Porque quiero disfrutarla Quiero usarla tal y como está Entonces no me voy a preocupar Aquí por cierto Estoy viendo Algunos y dos más Lo demás está bastante bien Al final tiene su uso Tiene su curro Pero está guay A nivel de interior Pues tenemos en las puertas Los guarnecidos Que están bastante bien A excepción de esto Que sí que está un poco roto Que me gustaría encontrar La manera de arreglarlo Esto parece que va a ir Como remachado Va a ver si encontramos Una manera de poner Otro tipo de fundita aquí Que sea así tipo bolsillo Pero que no esté rota Y bueno Dar un repasito de pintura Por las zonas que le haga falta Esta zona del convertidor De óxido Como he dicho Los asientos están bastante bien Aquí tiene un mini agujerillo Pero tampoco me preocupa Los asientos están guay Aunque estaría muy bien Cambiarlos por otros Aquí en esta zona Lo que es volante también está bien Se le podría dar una hidratación Quizá pintar por aquí Pero lo que es interior Está guay Me encantaría estos tres Que tenemos aquí Los tres relojes Me gustaría ponerlos nuevos O sea De la misma marca Aunque sean Tipo de AliExpress No me importaría Pero que fueran los tres iguales Eso sí que me gustaría Y que estuvieran retroiluminados Ahora mismo tienen Una iluminación muy cutre Muy básica Y me gustaría una iluminación Más potente No que alumbre más Sino que parezca como más pro Y luego por lo demás Tenemos esa zona ahí Un poquito despintada La puerta también está Está un poquito rajada En esa zona de ahí Del guarnecido Pero por lo demás Está bastante bien El techo Viendo esto Supongo que tuvo algún tipo De guarnecido o algo Y se quitó Porque está como así Un poco feote Pero bueno Me molaría darle una capita De pintura O lo que fuera Aunque fuera con abrocha Me da igual Pero darle alguna capita Para que no se viera así En plan feo Estaría guay Aquí tenemos esta especie De alfombrilla Bueno que tenemos aquí Alfombrillas como tal Y luego tenemos esta zona de aquí Que demoraría mucho cambiarla Pero al final Todavía no sé Cuál va a ser el formato Y el uso de esta furgo Porque lo que me ocurre Y esto me gustaría que fuera En plan currado Con unos asientos guay Que eso hablaremos del proyecto En este vídeo Me estoy explayando Y no debería Pero no sé Si dejarla en plan Restaurar las cosas Que hace falta Y dejarla de carga Como estoy diciendo ahora mismo O darle un toquecito Así un poquito más racing Y entonces darle un interior Muy guay Pero claro Si el interior lo ponemos muy guay Y luego la usamos para cargar Se va a estropear Tengo ahí la duda Y eso Mi duda sería Bueno que tal Quedar aquí un baque Con a lo mejor Incluso con algo tipo arneses O no Con un volantito tipo nardi Con un pomo rollito madera No lo sé No lo sé Ideas que si me ocurren Luego por otra parte Aquí en la zona trasera Pues tenemos el interior Que el fondo Bueno lógicamente A ver si de trabajo Está un poquito tocado Aquí me surge otra duda Y la duda que me surge Es si poner algo tipo maderita O poner algo tipo moqueta El rollito de una moqueta Por una moqueta negra Le daría un toque muy guay Quedaría perfecto Y no da mucho peso La madera me encantaría Algo de madera Me refiero a esta Que es una imitación finita Como si fuera tipo plástico Me da igual Pero le adaptaremos dando peso A la parte trasera Y claro Lógicamente la ventaja De estos tractos Que pesen poquito Porque la gracia La proporción peso potencia Y claro Si pones algo tipo Imitación a madera Y empiezas a echar llantas Neumáticas Y empiezas a echar cosas También la acabas perjudicando Entonces No sé si tendría mucho sentido Pero me gustaría mucho Ver un interior en maderita Pero bueno Con asmalas Ese rollito de moqueta Que he dicho Pues es una buena manera De tapar toda esta zona Y dejarla en plan guay Aquí estoy viendo unos tubos Que compré Que tuve que comprar 100 metros de tubos Porque estoy haciendo el escape A la propia furoneta Estoy esperando un par de piezas Que ya me vienen Y nada A nivel de interior Porque como estoy viendo Está bastante bien Los paneles están guay En algunos casos Le faltan algunas grapas Que allí por ejemplo La falta ya se nos está Se nos está moviendo Que eso sí que hay que darle un toque Y le tenemos un limpiadito a fondo Y pintura en los sitios En los que haga falta Aquí el dueño anterior Miquel Eso lo tengo escondido Tenía aquí una tira de led Pero como yo la tengo aquí al sol Pues se me ha caído Y se ha despegado Así que tendría que darle un ojo Tendría que volver a pegarla Porque estaba guay Tener aquí arriba una barra de led Para iluminar esta zona Por si tenemos que hacer algo de noche Pues nos viene muy bien tener luz Y luego aquí en esta zona Estos tornillos y sacarlo Porque hay veces que esto vibra Si ponemos algo de aislante Seguramente tenemos mejor acústica Aún así suena bastante bien Que si no me equivoco Aquí en esta zona Tenemos una etapa A nivel de motor Molaría darle un limpiadillo A toda esta zona Para tenerla perfecta A ver si tenemos algún resumen De donde vienen y eso No son superiores Son por abajo Esto fue Bueno aquí se derrama Un poquito aceite Por eso está manchado Pero bueno Lo tenemos todo bien Si tenemos este bote Que está roto Que es el bote del limpia Que si puedo sacarlo Tenemos un pequeño agujerito Y abajo como estáis viendo Que hay que arreglarlo Para poder usarlo Ahí tenemos todo Que la bomba estáis Y nada Y bueno Pues hacer algunos mantenimientos Algunas historias Pero realmente aquí tenemos poco O sea realmente Dejarlo guay No es una cosa que se esté Todo el día abriendo Así que esto con que esté limpito Nos vale Y a nivel de chasis La verdad es que lo tenemos Bastante bien Yo me esperaba que podía estar Algo más oxidada O algo así Pero en los bajos Se encuentra perfecto Dentro de muy poquito Se vendrá una review Hablando de este trasto Hablando a nivel De cuántos caballos tiene Motorización Absolutamente todo Para que conozcáis a fondo La GM Rascal Porque yo creo que es un contenido interesante Que gusta que se Este en YouTube Porque siempre hay alguien Que está buscando información Sobre un trasto así Así que yo creo que es interesante Pero bueno Aunque en ese vídeo Hablaré de todo el proyecto Que tengo con esta furgoneta Me gustaría saber ahora En este vídeo Si vosotros la dejaríais Tal y como esta de interior Y todos los detalles exteriores Como el escape El tema de la letina Y eso O meteréis también el interior Y meteríais un volante Meteréis unos asientos Si empezaríais a hacerle cosas de interior A pesar de que sabéis Que bueno Que al final Esta furgo Mi objetivo es Que se mantenga de carga O sea Seguir disfrutándola Tal y como la estoy disfrutando Hacer quedadas con ella Rutearla y todo Pero que no tengo intención Ni de hacer una camperización Porque ya pierde la utilidad de furgoneta Ni tampoco dejarla de exposición La ventaja es que si es de carga Y la tenemos bonita Puede ser de exposición Pero que no quiero que solo sea exposición Es a lo que me refiero Entonces bueno Quiero saber vuestra opinión A ver que sería lo que vosotros haríais Y ya está Que estoy aquí de vuelta Que estamos en Youtube Que seguramente la regularidad Será un poquito más baja De lo que hacía antes No serán dos vídeos semanales Seguramente sea uno Pero bueno Voy a intentar que sean vídeos guays Y meteré en proyectos chulos Como por ejemplo Hacerle el escape a la furgoneta Que ya me compro una máquina para soldar Que suelda muy bien Que ya hice una prueba De un escape lateral Que de hecho el vídeo Lo tenéis en TikTok Si entré a TikTok A mi perfil Tenéis un vídeo de un escape lateral Que le hice Que son una burrada Que eso solo lo he dejado para TikTok Que sea lo que podéis ver por allí Y ya está No tengo mucho más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos la semana que viene Hasta luego